Para disfrutar de más contenido recordad que podéis seguirme en Twitch, tenéis el link en la descripción, el horario es el que tenéis en la imagen, recordad que allí enseño estrategias exclusivas, spots exclusivos, hacemos sorteos y estamos siempre pasando un buen rato, os espero allí a todos. ¡Digirla, digirla, amigo! Ventana, ojo, ventana de verde, el chico. Como unos guarros que hay en esa ventana abierta, la de... ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué mojitos! Esa esquina es tuya, esa esquina es tuya. ¡Uf! ¡Arcimio! Vete de tráfito por la puertita de... ¡Exacto, vete por ahí! Y vete por la puertita de baño. ¡Está encima tuyo en rappel! ¡Vete, sigue, 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 sigue! ¡Te la comes en rappel! ¡Detrás, detrás! ¡Debajo! ¡Debajo tuyo, amigo! ¡Debajo tuyo, amigo! ¡Debajo tuyo, debajo tuyo! ¡Está ahí delante tuyo, delante tuyo! ¡Ay! Se había asustado con el P4 rápido. ¡Joderísimo, durísimo, durísimo! ¡No pasa nada, tío! Señora, ya está, os queda un Ace, creo que podía ser, no sé bien en el tiro. Y el Amaru. Amaru vuelve al tejado, con la habilidad. Y ya está, no pueden abrir, no pueden hacer nada. ¡Ya arriba! ¡Muy bueno, amigo, el texto! Salió totalmente worth it. Yo no me he enterado de lo de las hamburguesas. No sé qué pelea hay. ¿Qué pasa, David? ¿Qué tal la Ace ahí fuera, en plan? A ver si hubiera salido. ¡Ataque apiléptico! Vale, chicos, la Ace por el parking de Main. La Amaru en ventana de L. ¿Entró Amaru? Buenísima, amigo, tío. ¿Quién queda? Defu 90, Ace. Nos queda Ace, chicos. ¿Tú no los ves si entran? Vale, bichao. Van a entrar, eh, van a entrar. Otro más, otro más. Vale. Por lo que estáis tan heridos. ¿Qué pasa? ¿No te molesta la mirilla color rosa? No. Bueno, Davidson. Ahora sí, David. Ahora sí. Ahora sí. Ya paso de intentar apuntar. Joder. Están abriendo aquí, creo. Con Thermite o algo. Sí. Rota una carga. Le queda otra. Y ojo. Están abriendo techo. No entréis en A. Vale. Ya no pude abrir. Mira, Sora. Como si lo hubiese trackeado el Jaka. No entréis en A, eh. Están cambiando. Jajaja. 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 Amante, amante, amante Amante, amante, amante Te he metido detrás Es que es otro estilo Es increíblemente bueno Maturdo arriba, corto aquí atrás ya Hay uno en printer, ¿vale? En el dock Amante Puede subir, puede subir, chill Tengo un mosi aquí, tío Me la pega, tío, al final Lo tenéis ahí Oh, tío No sé si os merece la pena venir a por mí Yo, si les dejo el defuser, puedo venir Métete, predictor, métete, métete ¿Me meto? Cuidado por rojas Hacemos anti-car La witch es buenísimo, claro que sí Dale, de gole Pero Nico Podría tener muchísimo más nivel del que tiene Pero está desaprovechadísima No, me quedaba una milésima de segundo, tío No lo creo Cúbreme detrás, cúbreme detrás, papi Sí, sí, estoy yo No, pero detrás de... Ok, eso Nf, nf 50 de vida al dock Tienes una izquierda Joder Habían dos nómadas abajo, eso te dije ¿Por dónde me ha tirado el C4? Por la puerta de controles ¿Por dónde me ha tirado el C4? ¿Por dónde me ha tirado el C4? Sí, tío, justo, pero... Pero es que digo, ¡pua! Ay, pero decidme que estaba defusando Joder Joder ¿Hay alguien en baño, chicos? Tienes otro Tienes otro Tengo otro Eh, vuelve, vuelve a la ventana Baño libre Mátalo, mátalo Easy Por dios Muzzi en guardacosta Me he colado en baño, eh Vale, está en baño, está en baño Me puedes curar Oh dios, pero me he hecho un lado Vale, baño libre En escuba está la Valkyria Nico le pillas a la Valkyria Vale, se ha metido en bomba Bueno, se ha metido No he jugado a Valkyria, pero en canal da igual Se puede hacer bomba, eh Muzzi estaba arriba en un guardacosta Pues queda uno en puntos Tío, tiene que estar por ahí Eh, está en donde se hace la conexión Ahí No, no Esto no está bomba Tienes una piña, Nico Tienes piñas Tienes piñas Por donde me he Lo fuceo Vale Vaya, ya son la música Vale, quería subir uno sin cuenta Acostada debajo de la ventana Mingo, mingo, te puché Te va a asomar, te va a asomar, te va a asomar, te va a asomar a la izquierda No, 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 no No, no, no No, no no Ahí está, a la derecha no lo he visto. Ha merecido la pena, ha merecido la pena. Oh, the wallbang. I'm looking. All right. Está electrificado aquí, no puedo britchear. Tengo uno que quizás me puse la ventana, está muy loco. Ahí en rojas, arriba en rojas. No en verde. ¿Quiéni le das a mi igual? Alive. Tienen un mute, pero ¿no hay viene conmigo por verde? Estoy yo en L. Voy, voy, voy. Me tengo multa. Me acabé de tapear desde controles. Vamos, vamos, vamos para allá. Dos tumbados, queda uno. Solo queda caído, detrás de controles. El doc seguro, el doc seguro. Espérate, espérate que venga Mewel por el... Muerto, Doc, muerto. Vale. Detrás de controles. Viene al pantalabida, vi. Viene al pantalabida, vi. Viene al pantalabida, vi. No, no, no. Detrás de controles. Detrás de controles, Mewel, Mewel. No tiene un T4 ya. Ni puede, ni conexión. Si te va, te va por roja. Tenemos drone. Agate un pepo de abajo, eso es. Yo lo hago perder el tiempo. Juega detrás de caja, Mewel. Exacto. Va por L. Está en L. Está en L, chico. A lo mejor retrocede, eh. Ahora sí. ¿Qué pasa, Adri? Y el ataque este en verde ese es... Insano. Oye, ¿cuántos personajes tengo en defensa, no? ¿Se ha bobeado? ¿Se ha bobeado, no? ¿Se ha bobeado, no? Oye. Ah, le ha dado el bug. ¿De qué? De... Hacía mazo que no veía este bug, tío. De... Me ha desbloqueado todos los agentes, el juego. ¿Qué dices? Sí. Ay, bueno. No, es que cuando se cae la conexión de la party, que es lo que nos ha pasado... Eh... En... En plan... En partida, pero si es jugando, se le va la olla y te desbloquea a todos los agentes, para jugar. Qué bueno. Ahí, pongo yo garra, porque tienen Kali. Este bug lleva en el juego muchísimo tiempo, eh. Eh... Lo que tú quieras, Proyector. Sí. Vas a quemar tú, entonces. Bueno, quemar no, pero... Ponlo es tú en verdes. Sí. Pone aquí y en... Sí, aquí y en verdes. En Black Bear, te lo ves. Eh... Oki. Contraditos. Black Bear. Contaña. A ver, a los solitos, eh. El Black Bear está en... En parking. Ahí va, que no... Vienen... L. No ha sido de trap el este, tío. Mmm... Está bien, eh. ¡Está bien! Tiene montaña. Es en ventana, ¿no? Vale. Creo que están pusheando L y Gris, ya. Va a entrar en montaña, eh. Tranqui, tranqui. Tengo... Tengo impactos, además, con este. No sé por qué. Como sé, porque no... Hay uno en ventana de L rojas. Déjame entrar, Nico. Déjame entrar. 75, termite, Bri. Muerta Ash. Vale, tranqui. ¿Dónde? ¿Pinea? Tiene la izquierda. Vale. Tengo la montaña. Me igual, me igual. Estás solo. Estás solo. Uno en L. Te lo comes, Manny. Tírala rápido. Buena, David. Idí.